17 empleados de la oficina de prensa del Ministerio de Salud a quienes les comunicaron sobre la decisión el pasado domingo 4 de octubre en horas de la mañana. En el ambiente se presenta inconformidad por el hecho, luego de que supuestamente se les prometiera una renovación de contrato hasta enero o abril de 2023. Con esta información alegan los afectados que varios de ellos laboraron la última semana gratis ante la promesa de renovación que les habían hecho. Es triste saber que no todos trabajan porque son una cuota política. Algunos llegan porque hacen su trabajo y son idóneos para sus cargos. Ya les habían dicho que seguían hasta marzo o abril e incluso trabajaron gratis la última semana con la promesa de renovación. Escribió la presentadora Mónica Rodríguez a través de su cuenta de Twitter.